¿Cuáles son las complicaciones de la mujer? ¿Cuáles serían las que pudieran aparecer para precisamente prevenir? Sí, bueno, prácticamente en el primer trimestre está el sangrado transvaginal con amenaza de aborto o aborto en evolución. ¿Sería el más peligroso este primer trimestre? Prácticamente sí, es el más frecuente y de los más peligrosos por el sangrado que implica o una inserción anómala del huevo gestado en las trompas de falopio, por ejemplo, en las cuales al ir creciendo las rompe y produce hemorragias graves que necesita la paciente ser operada de urgencia. En el segundo trimestre ya empiezan algunas cuestiones de también sangrados transvaginales por inserción anómala de la placenta, que esa se puede extender hasta estadios tardíos, infecciones que también pudieran condicionar en algún momento situaciones alarmantes que lleven a la paciente a una condición de gravedad. De las más serias y de mayor importancia están las del tercer trimestre y el último trimestre del embarazo, en donde tenemos las complicaciones de lo que se llama hipertensión del embarazo o preeclampsia, que es un término que no es tan desconocido, en donde la madre presenta una triada que es innegable, que es aumento de la presión arterial o hipertensión del embarazo, aún en cifras que apenas irrocen lo que es hipertensión, pero para una madre embarazada o una paciente embarazada esas cifras son muy relevantes. El edema de miembros inferiores de tobillos, un edema importante, constante, que también asociado a la hipertensión, uno debe de indagar si hay o no alteraciones en la función renal, como por ejemplo que esté eliminando proteínas, motivo del edema, y entonces se completa la triada de preeclampsia. Se habla de preeclampsia severa cuando esta hipertensión produce alteraciones graves, hemorragia cerebral, problemas de insuficiencia renal aguda, convulsiones, trombosis venosa cerebral. Entonces, ahí es donde se torna realmente crítico.